No tengas miedo. Es una de las frases más frecuentes de la Biblia y desde luego Jesús la usa en multitud de ocasiones con sus discípulos. No tengan miedo. Nosotros los seres humanos solemos asustarnos fácilmente. Tenemos miedo. A veces nos parece rápido, nos parece que las situaciones no tienen salida. Tenemos una tendencia natural a asustarnos e incluso a exagerar el mal y nuestra mente que no conoce límites rápido cree que nos hundimos. Siempre pensamos lo peor. Pero Jesús nos sigue diciendo no tenga miedo. Jesús ha puesto un límite al mal. Vivimos en un mundo donde hay mal pero él le ha puesto límite al mal. Estamos verdaderamente en sus manos. A veces las situaciones de la vida vemos como alguien nos está cuidando. Lo experimentamos. Parece que hasta nuestras agendas se arreglan por la providencia de Dios. Hay un cuidado de Dios. Hay un cuidado de él sobre nosotros. Él nos cuida. No tenemos que tener miedo. Estamos en sus manos. No nos hundimos. Comienza este día haciendo un acto de confianza en Dios. Confíenme. No hay por qué temer. Estamos en sus manos.